¡Al monte! ¡Al monte! ¡Al monte! Con un ramón de delón y un grito a pollo afirmado con un ramón de delón y un grito a pollo afirmado y otra vez en todo el pasado se va con el cuerpo ¡Por eso me voy! ¡Al monte! ¡Al monte! ¡Malmonte! ¡Malmonte! Si debemos que nace el son, la música popular Si debemos que nace el son, la música popular No se va a tratar de olvidar, queremos que se goza mejor Por eso me voy, ¡Malmonte! ¡Mira yo me voy! ¡Malmonte! ¡Malmonte! ¡Mira yo me voy! ¡Malmonte! ¡Mira yo me voy! ¡Malmonte! ¡Malmonte! ¡Mira yo me voy! ¡Malmonte! ¡Mira yo me voy! ¡Malmonte! ¡Malmonte! ¡Mira yo me voy! ¡Malmonte! ¡Mira yo me voy! ¡Malmonte! ¡Malmonte! ¡Mira yo me voy! ¡Malmonte! ¡Mira yo me voy! ¡Malmonte! ¡Mira yo me voy! ¡Malmonte! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.